Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Esta súper bonita, súper bonito. Vamos, es que es para decorar la puerta de casa, queda súper bonito. Me encanta. Y nada, pues por supuestísimo que va a decorar mi casa. Muchísimas gracias, pero además no contenta con esto, me ha traído un montón de cosas. Esto lo voy a dejar aquí en primer plano, pero quiero enseñaros lo demás. Me ha regalado este stencil, es súper chulo, me encanta. A ver si empiezo a hacer más cositas con stencil y mis media. Bueno, no a hacerlas, sino a grabároslas, porque entiendo que las cosas que se hacen de mis media como que tardo mucho más tiempo en hacerlas y entonces las grabo pocas veces o casi ninguna. Yo diría que hay poquísimos vídeos en el canal, tal vez tenga alguno grabado y ni siquiera lo he editado porque es como puf, tardo muchísimo en hacer cada cosa. Así que muchísimas gracias por el stencil. También me ha mandado estas flores súper chulas. Las voy a meter a mi cajita con flores porque me gusta mucho utilizar las flores para los álbumes y bueno, dependiendo del álbum que haga, pues las pongo, ¿no? Pero en los álbumes grandes sí que suelo ponerlas porque le dan un aspecto como muy elegante a todo y en las cajitas también suelo poner este tipo de flores. Y creo que hay algunos colores que tengo. Esta de aquí, por ejemplo, que vienen tres juntas, esta no la había visto nunca en mi vida. Y estas de aquí tampoco. Espera, ahora les voy a enseñar para que... Porque seguramente a lo mejor tampoco las habéis visto vosotros nunca. Son un tipo de flor que no son la flor... Los demás son rosas, pero estas son como más raras. Estas y estas, os digo. ¿Veis? Estas son como tres rosas, pero son muy chiquititas, así como por un ramo. Y luego están estas tres de aquí. Esta de aquí, que también es un tipo de flor más rara. Que está hecha con pistilos. Pistilos tengo un montón, la verdad, pero no les doy muchísimo uso porque como tengo flores compradas no me pongo a hacerlas. Y estos que son así como puntitos, como si fueran pegadas bolas de pores muy chiquititas. La verdad que si nos ponemos las hacemos nosotros, ¿sabes? Pero es que vendiendo las compradas, digo, pudiendo las comprar y las venden baratas, no me pongo a hacerlas. Aunque sí que he comprado, porque tengo troqueles de flores. Luego me han mandado esto, que son como palabras enormes para hacer, supongo que cositas. Bueno, claro, para hacer cositas, pero no sé qué pedazo de palabras. Madre mía, aquí pone friends y son como daicas. Estos son para álbumes grandes, grandes. A ver qué más pone por aquí. Ah, good friend. Good. El ampersand. Times. Moments. Y esta que no sé qué pone. Cherry set. Que no sé ahora mismo lo que significa esa palabra, pero lo averiguaré para poderlo poner en el álbum que pegue, porque si no... Pues muy mal, la verdad. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Nunca había visto daicas tan grandes. Te lo agradezco muchísimo, porque, bueno, tengo pensado hacer algún... Algún álbum así más grande, más que nada, porque... Sé que los que cuelgo en el canal son chiquititos, pero luego también hago álbumes grandes para poner fotos más grandes. Lo que pasa que, bueno, pues que comprendo que hay chicas que no tienen el dinero para comprarlos estas de papeles grandes y son bastante carillos. Pero muchísimas, muchísimas gracias, son súper chulas las palabras. Luego, pajitas que me encantan en rosita con blanco, azul con blanco y de estrellitas. Mirad qué chulada de pajitas. Y luego la varita mágica con el... Con la estrella. Es súper chula, súper chulas. La varita la voy a pegar por ahí ahora cuando... Para no... Las pajitas las puedo usar, pero la varita la voy a pegar porque las tengo puestas en... Como haciendo alrededor de los marcos, cuelgo algunos adornos que me mandáis así grandes para decorar. Y aquí vienen pegatinas de unicornios. Bueno, uno pone que son tatuajes. Y como molan. Que se pueden utilizar de rubons también. Cuando los veáis los tatuajes lo podemos utilizar de rubons en los álbumes. Son súper chulos los tatuajes. Mirad qué bonitos. Hombre, sinceramente me lo pondría, eh. Me pondría fácilmente un tatuaje. Lo que pasa que ya... Como que lo voy a utilizar para las álbumes porque no soy tan niña para ponerme ya tatuajes de estos así. Pero me lo pondría, eh, fácilmente. Y estas pegatinas de aquí que son tipo Puffy también son de unicornios. Son chulísimas, me encantan. O sea, cuando me mandáis cosas así chiquititas las pegatinas, ahí lo que me pasa es que me viene a la cabeza el hacer ATCs. Hacer ATCs de esa temática. No sé por qué, pero me encanta. Y luego me pongo a hacerlo. Y a lo mejor justo ese día no me sale esta temática. Pero, bueno, tengo también papeles de unicornios. Que a ver si los... Que lo he dicho muchas veces, lo sé. Pero a ver si los gasto ya y pueden ser para adornar dentro las fotillos y tal. Que este tipo de pegatinas molan. Luego me ha mandado estos de aquí que son decoraciones con palillos de estas que llevan. Y viene un castillo. Yo creo que ella ha hecho mezcla. Compró dos paquetes porque yo creo que esto en el mismo paquete junto no viene. Y en una viene el castillo y en la otra los unicornios. Y ahí como molan. Me encantan. Este tipo de decoraciones así chulas. Están súper, súper chulas. Molan un montón. Soy un poco loca. Más cositas. Bueno, me ha mandado esto de aquí con esta pinzita. Que bueno, ya sabéis que es mi perdición las pinzitas. Así que... Para la colección de pinzitas. Y aquí viene... Viene súper bien envuelta. Qué bonita. Creo que es una postal de Navidad. Me encanta. Porque sabéis que me gustan mucho las postales de Navidad. Que las pongo... Las decoro... Las tengo puestas en mi pasillo para decorar. A ver si hago una foto y... A ver... Qué chulada. Mirad qué bonita. Con las medias perlas. Que yo brilli y yo... Medias perlas y yo... Qué bonito. Oigan, muchísimas gracias. Me encanta. Pues la voy a poner ahora en mi pasillo. Con tu pinzita. Que además pues pega. Y entonces las estoy enganchando con pinzitas. A unas cosas que he puesto. Pues la voy a colgar así. Que es súper chula. Y aquí viene algo que viene tapado. Pero... Vamos a ver qué es. No sé qué es. ¡Ay, madre mía! Te has pasado, ¿eh, Olga? Me mandas esto. Que esto es una preciosidad. Nunca... No sé dónde... La nieve. Me tendrás que decir cómo haces esta nieve de aquí. Y ahora me mandas todo esto y encima esto. Te pasas, ¿eh? Te pasaste. Me encanta. Qué papel más bonito para mi colección. A ver si os grabo un vídeo porque lo he dicho. Pero os tengo que grabar el vídeo de mi colección de hojas de cambiar. Mirad, son pegatinas con foils. Qué chulas. Más pegatinas para poner nombres y tal. Que mira, para mi Dory viajero puedo poner ahí mi dirección y mis cosas. Mirad qué chula. Me encantan estos. Mira que me ha... Es que no los encuentro por ninguna... Es que en mi Teddy no los hay. Muchísimas gracias, Olga. Porque es que estas no las encuentro en mi Teddy. Es imposible encontrarlas. Es imposible encontrarlas. Luego me ha mandado por aquí más todavía. Madre mía. A ver, ¿estas? Ah, y estas son de los stars. Estos que son un poquito más grandes. Ay, no los tengo. Me encanta. ¡De gatos! ¡Qué chula! Rebeca, flipa, flipa, flipa. Tienes que ir al Teddy a buscarlas. ¡Qué chula! ¡Ay, las de Foil me encantan! ¡Ay, si es que son de Bambis! Bueno, de ciervos. ¡Qué chulada! Estas a lo mejor os deslumbra un poco la cámara. Son florecitas en Foil. ¡Qué chulas! Estas de pajaritos. ¡Hola! Me encantan. Estas también a lo mejor deslumbra porque me están deslumbrando a mí. ¡Ay, los flamencos! Estas también me las mandaron. No me las compré. No me acuerdo ahora mismo. Esta de flamencos. ¡Ay, las mariposas! ¡Qué chulas! ¡Qué chulas! Y aquí vienen más tarjetas todavía. Me encantan. Esta la voy a dejar aquí guardada Porque no quiero que Que se rompa Ni nada, ni se arrugue Ni nada de esto Muchísimas gracias Olga He flipado con las tarjetas He flipado con esto Y esto, buah, que pasada Y ahora lo voy a enseñar en mi casa Y van a alucinar todos Ya te lo digo, es súper chulo Es que no le falta detalle, no os podéis imaginar Yo creo que por la cámara Nunca se ven las cosas realmente tan bonitas Como son en verdad Pero es que es una pasada Pero una pasada, qué preciosidad Esto ni siquiera, esto es una madera de un pino Luego le ha echado así como la nieve Es que está súper chulo Es un bastidor, eh Que no miento que sea un bastidor Que es un bastidor que le ha hecho el diseño a ella Me encanta Qué pasada Es precioso, millones de gracias Olga Menuda pasada Bueno, seguimos Os voy a seguir enseñando cositas que me han mandado Que he flipado por supuesto Así que quiero enseñaros las todas, 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 todas Mirar qué cosa más bonita Lo que me mandó Ana Enero Montserrat Es una pasada Me mandó esta bolsa de París Que es súper bonita Para meter, bueno, para cualquier regalito ahora Está súper bonita Y luego aquí me ha mandado Qué chulo, mirar Me ha mandado esta libreta decorada por ella Este cuadernito recorado por ella también Así como de viaje Súper bonito Súper chulo Está decorado por ella con papel de scrap Y aquí con una cintita Y aquí con una cintita Y súper chulo el cuaderno Servilletas, muchísimas servilletas Esta de París Estas, estas de París Estas de Navidad De Moral Christmas Con el muñequito de nieve Estas del arbolito de Navidad Que me van a venir súper bien Quiero empezar a colgar en el 2019 Hacer algo de scrap Digo de decoupage Me mandó estas hadas súper chulas De... Que yo creo que son de las que son fosforitas Son fosforescentes, perdón Luego me mandó este montón de washi tape Ana es, yo creo que la chica del grupo Que más washi tape tiene Y de más diseños Porque alucino con los washi tape que tiene Mirad qué cosa más bonita Este de aquí Que es vintage Que pone estilo vintage En color rosa Es súper bonito Este de aquí de unicornios A ver si encuentro El empiece Es súper bonito también Y yo que ya sabéis que no... Vale, este de aquí que es enorme Pero enorme Es de como de castillos Así muy fantasía A ver si puedo despegarlo Y no se me rompe A ver Mirad qué chulada Con sus castillos Es que es una pasada Mirad qué bonitos Muchísimas gracias Ana Por compartirme de tu colección Me chifla todo Este de aquí Que es así Es que no encontraba El empiece Es así como de Paisaje navideño La luna Las montañas nevadas Súper bonito Este de aquí Que me encanta Es un paraguas Son wasi tape Y un oso de peluche Como haciendo pesas Con los wasi tape A ver si puedo encontrar El empiece Súper chulo Mirad Menuda pasada Son wasi tape ¿Veis? Y el muñeco Losito Haciendo las pesas Me encanta Este de aquí Contigo al fin del mundo También es súper bonito Mira qué chulo Y este de aquí Que es el último Que es de florecitas Muy primaveral Ay me encanta Me encanta Muchísimas gracias Y además Has dado bastantes vueltas Con lo cual Lo voy a poder usar Para un montón de cosas Aquí vienen sellos Y troquelados Troquelados de estrella Que son los que he estado Este tipo de troquelados Los he estado utilizando Ahora para hacer Bueno Ah bueno Sí Para hacer las tarjetas navideñas Mirad Y esto es todo Mi lugar favorito Y ese sello Y aquí veo Bueno Troquelados Lentejuelas Hay por ahí dentro Hay también Troquelados de gato Es que tienen purpurina Y no quiero sacarlos Porque la vamos a liar Parda Aquí hay Nubes Troquelados de nubes Troquelado de una casita Aquí la palabra Beautiful Y aquí Un pin Como Bueno Un clip De los de Pues tengo Una colección De pegatinas De esta De esta marca Y lo voy a Meter con las demás Claro Está súper súper chulo Muchísimas gracias Ana Por todo Es una pasada El cuaderno Bueno Ya sabéis que Los utilizo mucho Y más porque al escribir Pues voy cogiendo apuntes Ahí Ese tipo de cosas Y siempre estoy Utilizando cuadernos Y además Nunca mezclo No me gusta mezclar temas En los cuadernos Entonces tengo un cuaderno Para cada cosa Qué error Un error grande Aquí tengo la carta Que esta la voy a leer Para mí Luego Y aquí Creo que viene Ah Qué bonito Mirar Un tag navideño Para que lo cuelgue De Con los demás Suerte Amor Salud Esperanza Paz Amistad Felicidad Y alegría Muchísimas Muchísimas Gracias Ana Es todo precioso Es una pasada Y me encanta De gracias Ana Es todo precioso Lo puse por Instagram Según lo recibí Y te lo agradezco muchísimo Es que me encanta Todo 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 Y Olga Ya lo he enseñado En lo que grababa Este El tuyo Y este Me iba a enseñar Tus cosas Y ya he colocado En la puerta El este Y ahora voy a poner Este de Ana También en la puerta Lo voy a dejar ya separado Para ponerlo Muchísimas gracias Ana Me encanta Bueno Y seguimos Esta me la ha mandado Toñi Aranda Es súper bonita Toñi Mirad Qué preciosidad Con los papeles De Teddy Que es como una puerta Que se abre Y dice Ho 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 Y nada Me encanta Muchísimas gracias Por tu felicitación De Navidad Y es una pasada Y bueno Por aquí atrás Muchísimas gracias Por tus deseos navideños Yo te deseo a ti lo mismo Un besazo enorme 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 La voy a poner ahora mismo En mi entrada Porque si no Ya se me hace la Navidad Otra de las cositas Que os quería enseñar Son las postales Que me mandaron De la residencia Monserrat Caballet Ya sabéis Que habíamos hecho Habíamos hecho Un reto solidario Mandando postales Navideñas A residencia Y me han contestado Hice un directo Por el grupo Así que no voy a volver A leer las cartas Porque son preciosas Y además Porque son para la Y bueno Pues esta es de José García Esta es de María Dolores Aquí Estas son Dos cartitas De la educadora social Susana Que es Super maja Está en el grupo La voy a meter aquí Para que Esta de aquí Es de Jorge Muchísimas gracias Jorge Esta de aquí Que es de Ángel Muchísimas gracias Esta de aquí Que es de Paco Esta de aquí Que es de Luis Molina Y esta de aquí Que es de Mercedes Martín Y mirar Que preciosidad Bueno esta es de Toña Que la había dejado ahí antes Mirar que preciosidad De tarjetas Entiendo el currazo Que se dio La educadora social Susana Bueno la trabajadora social Susana Haciendo todo esto Con ellos Sé que cuesta muchísimo Pero muchísimas Muchísimas gracias Es un detallazo enorme Los voy a poner Y siempre los voy a llevar En mi corazón Y me encanta Y como ya le dije Les voy a contestar Porque creo que Bueno a ellos Les viene bien Pues Recibir Sorpresas de la gente Y a nosotros Nos viene también Muy bien Porque a mí me alegró Muchísimo Hice un directo En el Canal Hice un directo En el grupo En el que bueno Creo que lloramos todos Yo lloré Lo que no está dicho Y bueno Fue llorar de emoción Y fue un llanto bonito Y quería dejaros Por aquí también Porque sé que hay gente Que hay en el canal Que no hay en el grupo Y bueno Pues para que las veáis Que todo acto solidario Todo lo que hacemos Lo hacemos desde el corazón Y lo hacemos Con toda la buena intención Del mundo Y cuando Solo Te responden Cuando te responden Y te dicen Lo que ha significado Para ellos Y ves sus caras De felicidad Como han puesto también Algunas fotos Y ves este tipo de cosas Dices Que bonito todo Y me encantó Me encantó Muchísimo Muchísimo Muchísima El Pues el recibir Las felicitaciones Y por supuesto Van con el resto De felicitaciones A mi Pues a mi A mi entrada de casa Bueno Seguimos Os voy a enseñar La felicitación de navidad Que me ha mandado Conchita Alvero Es Preciosa Me ha encantado Por supuesto Y bueno Es una pasada Como podéis ver Me parece Súper elegante Súper currada Con los troquelados Súper bonita Y los deseos Que me has puesto Aquí dentro Y tus palabras Llenan muchísimo Muchísimas gracias Conchita Por todo Y igualmente Te deseo Unas muy felices Muy 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 Felices fiestas Y bueno Por último Os quiero enseñar Esta maravilla De caja Que me ha enviado María Carmen Mateo Es una maravilla De caja La ha forrado Ella Ya sabéis Que yo tengo Una predilección Por las cajas Que me encantan Que las utilizo Muchísimo Que bueno Pues Que las uso Más de los Que podéis imaginar De hecho Yo ya En esta Tengo pensado Que voy a meter Y bueno Quiero enseñaros Las cositas Que me mandó Porque Bueno Están aquí dentro Mirad Me mandó Esta preciosa Converse Que es un portalápices Para meter los lápices Queda súper chulo Y súper lindo Para meter aquí Los lápices Y me parece Que es súper bonita Me mandó también Estos árboles Para colgar De mi árbol O para decorar algo Mira Mira Qué chulo Están súper bonitos Y me envió Esta preciosa Felicitación De navidad Con unas palabras Súper bonitas Que además Me hizo una pregunta Me preguntó Una duda De que Cómo se llamaban A ver si lo leo Cómo se llama Lo que ponéis En los álbumes Aparte de los imanes Para cerrar las hojas Y las fotos Que se refiere A esto de aquí Que lo voy a enseñar Ya de paso Y así contesto Su duda Pues se llaman Giramarcos Yo siempre lo encuentro Por esta palabra Pero en verdad No sé el nombre Si alguien lo sabe El nombre técnico De esto Pues que me lo diga Pero en verdad Yo lo busco en Adiexpress Y lo busco Con el nombre De Giramarcos O cierres Para los álbumes Y bueno Pues muchísimas gracias Me encanta todo Como ya lo sabéis Y esto va a mí Porque Como he tardado En grabar esto Un poquito Pues lo he Yo sí que se lo he Se lo he dicho Lo puse en Instagram Y luego lo puse En el grupo Entonces Antes de que veáis Este vídeo Pues ya se lo he agradecido A todo el mundo Por supuesto Y muchísimas gracias Como veis Todos son regalos Espectaculares Y detalles espectaculares Que llegan al corazón Que me hacen muy feliz Que me dan muchas energías Y que os agradezco Muchísimo Muchísimo Todo lo que hacéis por mí Antes de marcharte Por favor No te olvides De suscribirte A mi canal de Youtube Y darle a la campanita También a me gusta La manita de debajo Y compartir Para que yo siga creando Además puedes mirar El vídeo recomendado Estoy segurísima De que te va a encantar Puedes buscarme también También en cualquiera De las redes sociales Que os dejo a continuación Sobre todo En el grupo Artualizate En Instagram Donde os dejo Un montón de tutoriales Y en cualquiera De mis otras redes sociales Además te recuerdo Que tengo libros Publicados en Amazon Que puedes adquirir Nos vemos en el próximo vídeo Y recuerda Presenta Batalla Las enfermedades Las enfermedades Las enfermedades Las enfermedades Seguísima